Me muero sin ti, pero sé que hubiste la persona llorando sin ti Y crees que no, no podrás seguir, te estoy deprimida desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, labrando, canto sin ti Y tú estás imaginando, me paso mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti Y cuando me acuerdo, tu nombre y tus besos me abrió de ti Te aviso que yo, soy mejor así, que cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Y yo la paso bailando, cantando, labrando, canto sin ti Y tú estás imaginando, me paso mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti Y cuando me acuerdo, tu nombre y tus besos me abrió de ti Aindo 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 ¡Gracias!